¡Hola! ¿Cómo les va querido auditorio? Yo soy Sabi y si estás aquí es por el título de este vídeo que a la mayoría de las mujeres nos encantan las compras, pues ¿qué creen? Ahorita se los voy a decir. Bienvenidas. Me encontré con una tienda que se llama Promoda y me re que te encantó. Es una tienda que apenas conozco. Había ido a esa colonia que ya la conocí desde hace tiempo porque viví por allá, entonces yo iba a otra cosa, yo iba a otra tienda, pero es una plaza en donde hay varias tiendas y cuando termino de hacer las compras a la tienda que iba, que volteo y digo Promoda. ¡No inventes! Entonces yo ya la había visto en internet porque ahí venden ropa, eso que le llaman saldos, es ropa de las tiendas que se les queda y te la venden, pues como a precio en mayoreo, te la venden más barata o te la venden económicamente con descuentos. Dejemos que pase la patrulla. Bueno, y entonces que entro y veo pues marcas que no son tan desconocidas, por ejemplo, hay marcas que no son tan así, tan comerciales, digamos. Son marcas, por ejemplo, de Mango, de Zara, de Forever 21, de Thalía, por ejemplo. Bueno, a Thalía no, creo que no, no le funcionó su ropa, pero en fin, yo creo que en Estados Unidos sí le funcionó, pero aquí yo creo que no sé, este, ¿qué pasaría? Y esa ropa, obviamente que tiene descuentos, sobre descuento, hay ropa, por ejemplo, de, ¿qué será? Dockers, esa no está tan barata como para decir, ya me la llevo. Una camisa, por ejemplo, en 700, 800 pesos, no se me hace tan barata. Total, para no hacerles largo el cuento, ya fui a la caja, pagué y te dan un descuento sobre lo que ya compraste y te hace socia o socio de esa tienda, te dan un número y ya te queda registrada ahí para cuando futuras compras te vuelvan a hacer otro descuento. Creo que el descuento es un 2%, un 5%, algo así que no es mucho, pero de todas maneras, pues ya sales de ahí muy contentita por tus descuentos que, que bueno, vale la pena. Entonces, a lo que voy. Si tú quieres revender esa ropa, si tú te dedicas a ser vendedora, si tú te dedicas a emprender, quieres tener tu tiendita, pues es un buen momento para que vayas ahí, para que te surtas de tu ropa y empieces a vender. Hay ropa de hombre, de niña o de mujer, hay accesorios. Aclaro, no me está pagando Promoda por hacer este video ni este comercial. Solamente quiero que la gente que no conoce esta tienda vaya, la conozca y, bueno, se lleve sus prenditas ahí muy, muy padres. Por ejemplo, verano, como para invierno, ya vamos a tener el invierno nosotros, entonces hay que irse a surtir de chamarras, de pantalones, de guantes, de todo lo que a ustedes les guste para lucir en este invierno, porque ya vienen también las fiestas de diciembre. Y bueno, también es un buen momento para ir a comprar tus regalitos, y también es un buen momento para ir a comprar tus regalitos, que una cartera, que una bolsita, que unos calcetines, que un pants, ahí hay infinidad de cosas. Bueno, total, que ya a los, yo creo que fue a la semana que me llega un anuncio en donde me dicen que va a haber un gran outlet de Promoda, que está en tal lugar, y me dan el acceso, me registré gratis, me dieron el acceso, obviamente, pues ellos quieren que, obviamente, pues ellos quieren que les vayas a comprar. Me registré, la entrada es gratis, te dan un código, te lo escanean a la entrada, y tú ya vas y compras. Lo repito, y lo que me encanta de ahí es que nadie te molesta, nadie anda detrás de ti preguntándote qué es lo que necesitan. Obviamente, sabemos que la gente que va ahí va a surtirse ropa para revenderla. Yo digo, porque no hay vestidores, nada de que me lo mido, nada de que permitan. No. Entonces tú nada más vas, escoges tu talla, y vas y pagas a las cajas, y ya. Entonces, ya les eché mucho rollo. Este video se va a hacer muy largo, pero bueno, quiero mostrarles. Hoy fui. Esa fue la venta, o el gran outlet. Empezó el 5, o sea, el viernes, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta el 10 de noviembre va a estar. Y pues bueno, me traje unas cositas ahí, que hay unas cosas que están caras, no es así como que muy barato, pero son de marca. Entonces, si tú quieres gastarte, por ejemplo, en un chaleco Tommy, el chaleco, por ejemplo, está en 200... El chaleco, por ejemplo, está en 2,999, y el chaleco te lo dejan en 1,600, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, para que ustedes busquen Promoda, si quieren revender, si son emprendedoras, si son vendedoras, busquen esta página. Les voy a dejar el enlace en la información para que ustedes la conozcan. Aclaro nuevamente, no me está pagando Promoda, ¿eh? Solamente que a mí me gustó y se los quiero compartir. Bueno, vamos a empezar con la primer prenda. Me voy a poner mis lentes porque no veo, como siempre no veo. Me traje la ropa, alguna ropa me traje con talla parecida a la mía, porque si no se vende, pues yo me la voy a poner. Yo la voy a dejar para mi uso personal, pero primero lo quiero publicar en esta app que ya todo el mundo conoce, que ahí vendo, que se llama Gotrender. Les voy a dejar también el enlace y les voy a dejar mi código de descuento por si alguien quiere darse una vueltecita por mi closet para que vean esta ropa que la voy a publicar ahí. Para eso la compré, para venderla. Si no se vende, pues me la voy a quedar. Yo. Bueno, esta chamarra de mezclilla, que es imitación, como que trae una sudadera abajo, pero está pegada. Esta es de Forever 21. Trae su... Con su gorra. No sé si sea desmontable. Sí es desmontable. Ahí está la marca. A mí me encantó, ¿eh? Me fue de que te encantó. Yo creo que sí me queda. Está de chica, pero no importa. Yo la voy a vender. Nurse. Esta ropa es... Les digo que aquí a cada rato tiro por viaje, pasa la ambulancia. Bueno, ahí está. No sé si está bien acomoda la gorra, pero ahí está. Y sí me queda, me queda muy bien. Seguimos, entonces. Seguimos. Esta blusa negra que es, pues... Digo, como que es básica tenerla en el clóset. Este es Dem, 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 Forever 21. Ahí está. Y como les digo, es ropa que si no la vendo, no voy a quedar con ella. Pues no hay de otra. ¡Ay, Dios mío! Ya empieza el perrerío a ladrar. Este pantalón gris rayado que yo no conocía esta marca es Cargo. Es un pantalón cargo. Así le llaman a los pantalones que traen sus bolsas a los lados como tipo militar. Abajo trae su... su elastiquito, su... Sí, su elástico. Y ahí está por detrás. Esta marca yo no la conocía, pero sí es caritita. Sí es un poco carita. Esa es la marca. Uterque. Talla chica, talla 26. No me queda, pero pues ni modo. Se vende. Este suéter con cuello de ojal de Forever 21 también. Vean qué bonito. Me encanta lila. Me re que te encanta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta también me gusta para mí. Solo que es blanca. Blanca, blanca, blanca. Ahí está. Mango. Y esta la traje en talla grande. Vean qué bonita esta playera. Chin, ya le di un defecto. ¡Aaah! Está manchada. Pues ni modo. Con un pañuelito. Esta sí me salió manchada de acá atrás, de maquillaje. Pero pues espero quitarle esa manchita. Vean qué bonita. Este pantalón negro que creo que sí me queda. Es de la marca Mango. Vean qué bonito. Es un pantalón de vestir clásico también. Negro. Este es talla 7. Espero que sí me quede. Este yo creo que sí me lo voy a quedar. De accesorios. Esta bolsa. Vean qué bonita. A mí no me gustan las bolsas grandes. Esta es de la marca Steve Madden. Bueno, ahí está. Súper grandísima. Y pues bueno, esta también se va para la venta. Y por último, tres carteras. Tres carteritas que pues ya, como les decía, ya se va a llegar Navidad. Y hay que hacer los regalitos. Esta cartera de la marca Guess. Ahí está. Súper, súper bonita. Ahí está. A mí no me gustan estas carteras. Están súper grandísimas. No me gustan. Pero hay gente que sí le gusta. Obviamente. Esta sí me encantó. Me gustó muchísimo. Pero pues... Imagínense para llenarla con tanta... Con tanta tarjeta. Pues no. Y también traen su cajita, eh. No crean que no. Yo la busqué. Dije a ver, no. Denme cajita, por si. ¿Qué creen que estas no traían cajita? Pero yo la busqué. Dije a ver, no. Denme mi caja. Pues para poder venderlas bien, obviamente. Bueno, aquí está la bolsa. Ahí pueden ver ustedes. El anuncio de Promoda Outlet Marcas. Promoda.com.mx Ahí es donde pueden entrar. Bien. Pero les voy a dejar la información acá abajo en la descripción. Entonces, esas fueron mis compras. Espero que les haya gustado. Espero que hayan tomado alguna idea. Ya saben que todo esto va para mi app. En donde vendo ropa que se llama... Todo esto. Ya saben que va para la app. En donde vendo yo ropa que se llama Gotrendier. Tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a esa app. Con mucho gusto. De todas maneras, te dejo aquí todos los enlaces para que vayas, me busques en Gotrendier. En donde tengo mi closet. En donde tengo muchas rebajitas. Tengo ropa usada de medio uso de una sola puesta. Tengo ropa nueva, con etiqueta, sin etiqueta. Tengo ropa que tiene 70% de descuento, 50% de descuento. Infinidad de porcentajes que marco yo ahí. Entonces, si quieres también obtener 100 pesos de descuento en tu primera compra, utiliza mi código. Que te lo dejo también aquí abajo para que vayas y te compres algo. En lo que compras tú, te van a descontar 200 pesos con mi código. Bien, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir este video. Informo para ustedes. Habita. Hasta la próxima. Bye, bye. Bien, entonces. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no.